¡Ah, uh, uh! ¡Es sábado en la noche! ¿Qué quieren hacer, chicos? ¿Chicos, tienen hambre? ¿Vemos una película? Esta semana estrenan varias. ¿Nadie quiere? Quizás podemos ir a tomar un café. ¿Ah? ¿Ven? Vamos por batidos, Angela, ¿sí? Podemos comprar rosquillas, Hank. ¿Rosquillas? Oh, podríamos ir por helados, ¿ah? ¿Ah, Ginger? ¿Ah? 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 ¡Sí! Mi app hipnótica funciona así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Au! ¡Este juego es aburrido! Sí, es aburrido. ¡Nadie le gusta! ¡Aburre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah!